Vale, aquí estamos enfrente de un chalé que está a la venta, pero lo que me llama la atención es el ruido que viene de... no sé si podemos verlo. Hay una torre de alta tensión aquí y aquí, que pasa por la parcela del chalé, pero ¿habéis escuchado el ruido que hace? Es un poco difícil con los coches, pero ¿es normal eso? Bueno, vaya ruido. ¿Será por la lluvia o porque está demasiado cerca de un árbol? No sé. Pero no suena bien eso. Suena enfermo. Pero bueno. Vale, aquí estamos, al lado de lo que creo que se llama aquí en España, o por lo menos en el sur, gombos. Vale, que es un cactus y esos son prickly peces. Lo hemos visto en patones. Pero Jean, mi amiga de Almería, me estaba comentando que en Almería, en la zona en la que vive ella, todos los cactus ya tienen una infección, no sé, pero están todos cubiertos de un hongo. Y no hay fruta en absoluto y han perdido como su rigidez y ya están muy blandas, muy sosas las plantas. Y dicen que para arreglar la enfermedad, para quitar, quitar el, no sé, es un virus o no sé lo que es, tienen que quemar, quemarlos, todos. Pero aquí, no sé, esos prickly peces parecen buenas. No sé si... Sí se pueden comer, ¿eh? Se pueden comer. Porque lo he visto en Jungle Book. Vale. Me he parado aquí para ver estos árboles. Creo que se llaman encinas, ¿vale? Y este es la madera que se usa para leña, para el fuego. Y producen un montón de nueces. Las nueces para mí son bellotas, que son econs. Tienen esa pinta de ser econ. Obviamente es de la misma familia. Y dicen que a veces son dulces y a veces son amargos. O amargas. Voy a ver, esta vez, ¿vale? Yo no sé qué parte de esto se come. A ver. Lo voy a romper. Vale. Vale, entonces, tiene una cáscara. Me está costando un poco quitarle la cáscara porque mis dedos me duelen del trabajo que hice ayer. A ver si yo puse unas cosas en la valla, en mi casa, para tapar la valla, para que la gente no pueda ver dentro de la casa. Y ya mis uñas me duelen. Vale. A ver. Ok. Esta es la nuez. Y voy a comerme un poquito para ver si es amarga o no. Esa nuez no podía haber sido más amarga. Tengo que decir ahora, después del shock, el sabor, noto el sabor detrás de esa amargura, que no tiene mal sabor, solamente es muy, muy amarga. Bueno, bueno, ya. Entonces, si yo estuviera en el campo sin comida unos días y no tenía que comer, pues eso sí, creo. Pero solamente en emergencias, en momentos de urgencia, solamente. Mirad, no te dejen hacer nada aquí. Está prohibido jugar al fútbol, vivir en una casa, conducir un coche, andar, ser pelota. Todo eso, prohibido. Qué fuertes son. Chau. Chau. Chau.